y que pasa famo y si son y lloro in eso para mando sandwichera ps4.5 sin potencia perdedores viva phil spencer madre mía amigos madre mía amigos antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la acción para que os hagáis miembros del canal todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrá ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas en el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a jonathan merecio que se ha hecho miembro nivel xbox team tt a f.f nobs latam que se ha hecho miembro nivel xbox team tt y a mataviejas me encanta ese nombre mataviejas que se ha hecho miembro nivel xbox team tt desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal la verdad es que me ayudáis un montón ahora sí hermanos de xbox ahora sí familia de xbox atentos a esta noticia que es muy pero que muy importante vale por eso en el día de hoy traigo este vídeo y es que esto es muy importante no actualicéis forza horizon 4 el último parche inutiliza el videojuego atentos porque playground games ha lanzado recientemente una nueva actualización para forza horizon 4 que contiene algún tipo de error que hace que el juego con este parche instalado deje de funcionar el equipo ha anunciado a través de twitter algunas primeras soluciones para que no ocurra mientras buscan una solución este parche tiene algún tipo de incompatibilidad y hará que el juego no funcione o incluso hará que la consola se apague o sea compartir el vídeo con todos vuestros amigos hermanos de xbox por todas las redes sociales porque esto es muy pero que muy importante no actualicéis forza horizon 4 el parche pesa poco más de 7 gigas y desde playground games aconsejan que si quieres jugar a forza horizon 4 mientras solucionan el problema lo mejor es que inicies el juego desconectado de xbox live y una vez dentro inicies sesión desde el panel de xbox la mejor solución actual es desconectar la consola iniciar el juego y luego volver a habilitar la conexión en línea a través de la consola tenéis que realizar estos pasos no realice estos pasos si ya ha eliminado su archivo local esto hará que pierda todo su progreso y reinicie el juego desde el principio reiteramos que el equipo ya se encuentra trabajando en la solución y por el momento estas son las recomendaciones por si queremos seguir jugando a forza horizon 4 en estas consolas vale de xbox es muy pero que muy importante que no actualicéis el parche que tiene forza horizon 4 en el cual vale y no utiliza el juego en las consolas de xbox esta noticia es muy importante y más tratándose de uno de los videojuegos más potentes del catálogo de xbox y es que desde mi punto de vista podríamos decir que forza horizon 4 vale pues está en mi top de videojuegos favoritos sin ninguna duda o sea es impresionante este videojuego me encantan los videojuegos de conducción arcade se me hacen mucho más divertidos que los que tratan de simulación y es que la verdad es que forza horizon en si la saga es una auténtica pasada aún recuerdo forza horizon 3 con su ambientación en australia que se ve mega épico vale y este forza horizon 4 la verdad también es que es todo una auténtica obra maestra y uno de los mejores títulos de xbox así que recordar hermanos de xbox y familia de xbox de no actualizar el parche nuevo que trae forza horizon 4 recordar que para reconocerlo es un parche que pesa poco más de 7 gigas y es muy pero que muy importante que no lo actualicéis porque si lo actualicéis vale el videojuego se va a quedar totalmente inutilizado vale y la consola se va a reiniciar sola por eso espero que reventéis el botón de like que compartáis el video esto hará que más hermanos de xbox vale se enteren de esta noticia y es que entre todos vale nos tenemos que ayudar porque somos la familia xbox así que compartir este video por whatsapp y por todas las redes sociales por telegram para que todos los hermanos de xbox se enteren de este tremendo error ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por alca v f.f nobs fabián xd paco piña x pray diego castillo leonardo donovan lópez emiliano herrera artu qo2 sebastian cruz carlos axel bastres fer yagel mar máximo sky 666 trevor philips orcio oscar lópez auset mauricio reyes rodrigo edgar acosta azzeis adrián trejo maiko da silva sebastian jara álvaro tubilleja leonardo barra baja garcía 3485 javier morares xx franco xx crack yermi 14 barra baja oficial eifenequin gd sebastian morares tai chi yagami alberto montero siete castro y barra patricio iñaki carín lópez díaz luis giovanni montoya alma en pena 666 sebastian núñez el mad cuatro pacos cbd jd ff o djd black wolf mao jacker barra baja cero nueve sebas losal doctor primus tf jesús nava ángel cárdenas manux benja gusti duarte don gato gonzález doyev sweeper vecino yt y unas letras chinas brian reyes mol3 barra baja 08 jorge luis cano jose corona brian alessander luis zota y gumeme oscar javier aldair x02340x axel yusen hananimation23 emiliano verdugo arantastigarme cos código geornal giordano alex gallegos alejandro alvarado afu fue price josh moffer aknalogia senpai kamikoro has jose arán castro leo roldan danny kinga lian sánchez carlos daniel kevin apé edder rayer chilleri de las sofás mordo usario si al dicen play fernando mostajo adi crack juan jc luis c rodríguez c jover yepez miguel echenique angelo jason victor israel lópez y gabriel escalante